Dani de Marcos para el Chiringuito y Jones de la Sexta. Yo le quería preguntar, en esa eliminatoria con el Barça, dos grandes plantillas, va a haber muchas variantes a lo largo de los dos partidos, pero ¿puede ser la variante más importante, Kylian? ¿Puede ser la variante más importante Mbappé? ¿Qué porcentaje de la eliminatoria tiene Mbappé en sus votas si está acertado como con la Real Sociedad, en la ida y en la vuelta? Gracias. Muchos supuestos para poder contestarte. Está muy bien formulada la pregunta, te felicito para intentar llevarme a tu terreno, pero si empiezas con Chiringuito y que has dicho más y jugadores, eso es territorio comanche, territorio enemigo. Entonces, no enemigo, porque yo no tengo enemigo, soy súper querido por todos los medios de comunicación, con lo cual te voy a llevar a mi terreno. Hay tantos supuestos que todo puede pasar y lo que tenga que pasar, pasará. ¿Te parece bien? Pero fantástico, te felicito por...